¡Desperado! ¡Desperado! Detrás de los misteriosos eventos Para alegría de los fans del anime Llegó Gurren Lagann El fin de la infancia En un futuro remoto Simón y Kamina Habitantes de una villa subterránea Se unen a Yoko y al gigante Gangmen Para emprender un viaje montados En el Lagann Desafiando al Rey Espiral Para traer esperanza al mundo Para enseñarte a nunca romper las reglas Llegó la cinta de terror Tarot de la Muerte Aquí un grupo de amigos Desafía la regla cardinal del tarot Al usar una baraja ajena Desatando un mal antiguo Atrapado en las cartas Ahora uno a uno Enfrentarán un destino aterrador En una carrera contra la muerte Para escapar del futuro Predicho por las cartas Y otra opción terrorífica es Hijo del Diablo Donde una agobiada pareja Adopta a un chico Para superar la pérdida De su hijo fallecido Pero pronto El nuevo niño Percibe una presencia en la casa El espíritu del difunto Así Con la madre obsesionada Por contactarlo La familia se desmoronará Mientras luchan Con oscuros secretos No te pierdas la experiencia Y emoción De la pantalla gigante Y vamos al cine Casi Ya 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 Ya